Aquí nos visita, bueno pues, siempre está con nosotros, Mónica Bojorquez, pero ahora pues queremos saber un poquito más de ella. Y gracias Mónica, porque también aquí tenemos estas hermosas flores. Estas flores, dime, ¿quién es el patrocinador? Justice Creations Flower Shop, las mejores flores. Y bueno, pues gracias por estas hermosas flores. Mónica, queremos saber, ¿quién es verdaderamente Mónica Bojorquez? Pues mira, yo soy de las personas que no me gusta decir mucho de mí, pero pues ahorita por la entrevista, ¿verdad? Muy sencilla, me gusta ser una ama de casa. Mucha gente no sabe mi itinerario, las que me conocen, no digo mi itinerario porque serían muchas cosas las que hago. Me gusta ayudar empezando por mi esposo, mis dos hijas, en todo. Les ahorro muchas cosas de trabajo, los que le puede evitar las vueltas que puede evitar. Y pues también me gusta mucho, tengo un año de promotora, he estudiado en el Pima, también he estudiado liderazgo evangélico por la Andres University. Me mandaron de una iglesia, me entrenaron con mucho gusto, tengo liderazgo evangélico, instructor bíblico, jefa de grupo de oración, todo eso se puede hacer. Pero la cosa está en que no nos quedemos en casa. Yo quiero invitar a la comunidad, no tienes que ser perfecta persona, tienes que ser activa para que ahorita que la pandemia, que todo eso, que no te detenga eso, siempre recibiendo las reglas de higiene y podemos hacer mucho y no ser deprimidos, echar ánimo y con lo que tú tienes puedes hacer mucho. Primeramente Dios que nos dé la sabiduría y la inteligencia que necesitamos y todo se puede tener humildemente y todo con inteligencia y respetando a las personas siempre. Tienes tres años con nuestra hora con Leti y te agradecemos de antemano, de todo corazón, por toda la ayuda y sabemos que eres una mujer muy activa, muy servicial, muy luchona. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a una mujer ama de casa? Que realmente hay muchas mujeres que son amas de casa, dedicadas nomás al hogar, pero quieren hacer algo más. Tú ahora me platicabas fuera de cámara que tienes unos cursos que quieres también llevar a cabo. Claro que sí, mira, por ejemplo, yo quiero decirle primeramente a las amas de casa, si sabes hacer tortillas de maíz, igual y medio mundo no sabes, tú contacta primeramente a tus amigas por hobby, no esperes a exponer una grande tienda, puedes traer tu poquito dinerito diario a tu hogar, que a todo mundo le hace falta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta hacer gelatinas y mira, hasta con los ojos cerrados las hago. Entonces, invito a las personas que gusten, yo les puedo dar un curso, también soy estilista, soy la quinceava hija por parte de mi mamá, así que tengo un ejemplo, mi mamá enviudó a los cuando tuvo 14 hijos y entonces yo tengo un ejemplo muy grande, ¿verdad? De una persona que sí se puede. Entonces, invito a las amas de casa, si sabes hacer tortillas de harina, de maíz, que si sabes hacer aguas frescas, todo puede ser algo, empezando con tus amistades, llámalas, ¿por qué no? Te llevo una agüita fresca y ya la gente no se va a quedar corta, te dan algo, a veces te dan un cheque, pues bueno, bienvenido. Y ahora con lo lindo de las redes sociales, entonces... Invito a las personas a que me busquen en Moni Vargas, ahí van a ver ahorita, para instruirles del curso de gelatinas, y o si quieren que les enseñe a cortar corte de cabello para su familia, pero ahorita con la pandemia nadie quiere andar lejos, entonces haz todas sus órdenes yo, y pues a mí me gusta mucho orar por las personas, ¿verdad? Porque sé que Dios así me bendice a mí, no siendo perfecta, lo único perfecto es Jehová, todo poderoso, espíritu, tres veces santo. Así que... Gracias. Ahí estamos. Ay, gracias, gracias, Mónica, y bueno, pues ya te vemos aquí todo el tiempo, estás con nosotros, ayudándonos, y en este momento, pues también, antes de... nos vamos a despedir en un momento, y bueno, pues felicidades a toda la gente que cumple años en este mes de junio. Toda la gente, Géminis, porque yo también cumplo años este mes. ¡Oh! Entonces tenemos fiesta. Tenemos fiesta. Leti, y no me quiero ir sin decirle a la gente que estoy muy agradecida con la señora Leticia Ortiz, porque son de las mejores experiencias que he pasado en mi vida. Gracias. De veras, les invito a que conozcan aquí, y es una maravilla todo. Gracias, gracias.